En esta ocasión les voy a hablar de Queen Tech To You La nueva basura que está promocionando Ángel Grito Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro Y bueno, apenas acabo de abrir la presentación No he analizado nada previamente, pero estoy bien seguro de que es una estafa Simplemente, Ángel Grito igual a basura, igual a estafa Igual a rata asquerosa, es sinónimo todo Entonces vamos a ver de qué va, ¿no? Trading de criptos La alta volatilidad del mercado permite obtener grandes beneficios Pero requiere conocimiento y experiencia Que bueno, cabe mencionar que ese saldo de estafador dijo que yo no iba a promocionar estafas Pues yo creo que se está tragando la lengua, ¿no? Principios de exchange, de criptos Bueno Tenemos el volumen, bueno Uso de la inteligencia artificial como herramienta para poder creerme que cuando tengan Desarrollar esa habilidad Bueno, ya existen bots buenos Pero no están al acceso de gente como nosotros O sea, lo tienen grandes empresas que los mandan desarrollar Y pues no tendrán por qué ofrecerlo a gente como nosotros Simplemente Generan grandes ganancias Y pues no lo comparten Es bastante estúpido Simplemente piden un préstamo al banco y así se da más ganancia Automatiza tus operaciones con inteligencia artificial Es un bot de cripto trading automático que ofrece que operan en el mercado de futuros ¿Cómo funciona? Sincroniza con tu exchange, de preferencia sea Binance u OKEx A través de API para abrir cuenta de operaciones en el mercado de futuros El bot opera en modo cobertura abriendo operaciones en short y long Simultáneamente en la misma moneda Bueno, básicamente mantén tu capital bajo control Bueno Sí, pues el API Key lo que hace es que le das Le das a alguien la facultad para que opere tus criptomonedas Para que haga operaciones Les puede dar permiso como para que haga retiros Que me imagino que aquí no te lo están pidiendo Pero bueno Entonces ellos hacen operaciones en tu nombre Y básicamente eso va Costa de suscripción No tiene costa de suscripción Puedes simplemente registrarte Y te das la estrategia del servicio Cobra el 20% de las ganancias obtenidas Esto se cose como gas o fee Que necesita el bot para operar El mínimo de gas que debes colocar en Quintech2U es de 15 dólares A medida que se vaya consumiendo Gracias de cargar para no frenar operaciones Gana el 80% del beneficio neto de cada operación cerrada Pero no hablan de las operaciones perdidas Que ese es el gran El gran riesgo Y aparte pues a ellos les estás dando O sea unos estafadores Les estás dando El control de tus criptos ¿Qué pueden hacer? Pues pueden hacer operaciones en su favor Por ejemplo Venderse ellos mismos El Bitcoin Muy barato Que a tu nombre vendas el Bitcoin A un precio súper barato A ellos comprarlos Claro que tienen esa opción Y no duden Ha pasado Y claro que va a seguir pasando ¿Cuándo se paga el 20%? El cobro del 20% Sobre las ganancias obtenidas Se descuenta el gas fee Que recargaste En el saldo de la aplicación Ah ok Se está usando una aplicación Así que ya vamos con tonterías Parte de este porcentaje Se reparte como unos El plan de afiliados De Cointact2U El gas fee se debita El balance de la aplicación Aquí está el secreto O sea la aplicación Ya olvídate de todo lo demás Ya les estás dando El control de tus fondos A estas estafadores Recarga de gas fee WePoint Cal Bueno Por cada recarga Se gana bonus extras Que incrementa El monto disponible Del gas fee Registra gratis Se descarga la app Recarga el gas fee Mínimo 15 Enlaza tu cuenta Con exchange Y genera profits Bueno Independientemente Si esto es Únicamente para el fee Existe esos riesgos Aparte De que los bots De trading Pues Generan ganancias En corto plazo Pero no en el largo Miren Tengo unos videos Sobre bots De trading A fin de cuentas Bots O que ellos Están operando O que inteligencia artificial Lo que sea Todos acaban Igual O sea por un tiempo Funcionan Pero todos Los dejan de usar Porque a fin de cuentas Acaban siendo Malas perdidas Que las ganancias Donde está el negocio Pues ese no está afiliando Esa es la situación Ok Vamos a ver Los resultados Bueno Eso lo habría En otro momento Si quieren Hago un video Respecto de eso Capital Mil dólares Tiempo Diez días Profit Ciento Siete Dólares Flotante 1.1% Que el flotante Es el saldo Pues que está en pérdida En pocas palabras Que con esto Que estamos viendo Pues es demasiado De riesgo Que están tomando Un 10% En 10 días 1% diario Pues nos habla De mucho riesgo Si flotante Pues es algo Que a fin de cuentas No puedes vender Bueno Esto es un ejemplo No Más de 40.000 días 90 días Sin pérdida Si así Pueden llevar Una tendencia Pero así Como se está arriesgando Así van a perder Gana un ingreso extra Promoviendo el servicio Descubre el plan De afiliados Ocho niveles de rango Gano por Que aquí es donde Está el negocio O sea El bot es lo de menos Esto es un pretexto Nomás para Obtener ganancias Así que O sea Ha habido tantos bots De trading Que en serio Les voy a mostrar Verán De Ok Verán Para que vean Que no les miento No creo que lo tengo En un En un video 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 Miren My EasyBot IvojaQ Ibot y así ahí Todos esos investigan Que ha pasado con ellos Pues todos esos han desaparecido Al día de hoy Así que bueno eso sería todo No me queda más que agradecerles por sus comentarios Suscripciones, deditos arriba Y sobre todo por compartir Como siempre les pregunto Que van a hacer hoy por mejorar su futuro